Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Vídeo más para el canal Black Desert Consolas, la mejor comunidad de Black Desert Consolas. 10 de enero, actualización, novedades e eventos que vamos a ir viendo como siempre en el día de hoy. Acabo de llegar al trabajar y bueno, no podía hacerlo antes, pero bueno, vamos a meternos, aunque ya sabemos bastante de lo que iba a venir. Bueno, más o menos ya intuíamos cómo iba a haber el tema contenido, ¿no? Y en la mañana, bueno, me habéis dado desglose de todo lo que ha venido, me habéis hecho spoiler, pero bueno, es lo que tiene que ser, como debe. Vamos a ir empezando poquito a poco, ¿vale? Lo primero, informan de que va a haber oasis de aventuras en Sao Paulo, Brasil. Por primera vez va a ser un país latinoamericano, ¿vale? Sabéis cómo va este tema, si estáis por allí y sois de allí, pues podéis informar de que, bueno, pues interesa, tenéis que pagaros el viaje y demás. Hasta el 16, informándole y demás, ponéis en contacto con ellos, pues tus datos, etcétera, etcétera, pues te hacen un huequito y será el 10 de febrero. 10 de febrero que van a hacer ahí una reunión, etcétera, etcétera. Conocer y sociabilizar con otros aventureros. Está muy bien, únense en el 10 de febrero, o sea, bueno, reunión, ¿no? Plataformas tal cual, abiertos a todo el mundo que pueda ir. Como os digo, sufragar los gastos, cada uno el suyo, e informar que podéis estar por allí, pues maravilloso. Habitulación de la tienda de perlas. El traje que ya sabíamos de Navidad, yo lo digo así de Navidad, ese estilo Papá Noel, estilo navideño, ya veis, ese rojo y blanco, como digo, navideño, pues se viene para todos los personajes femeninos, menos las hay, ¿vale? Ya lo sabéis. Algunos descuentos, no he visto nada por lealtades, lo he estimado otra vez, a ver si me he equivocado, pero no he visto nada. Lo demás, algunos descuentos que, bueno, pergaminos, etcétera, etcétera, no he visto nada, son todo perlas, ¿no? Eh... Básicamente, es así. Y descuentitos de algunos, sobre todo los packs, ¿no? Y la oferta en algún hecho que la baja, algún traje. Básicamente, eso. Vamos a empezar con contenido. Corazón de Bel, que ya lo tenéis alcanzando, si habéis alcanzado el nivel 56 con alguno, que yo creo que a estas alturas, sí, ya lo tenéis para recoger, para recoger el corazón de Bel con todo extra, ¿vale? Todo lo extra, en este caso, polvo místico, que vale para recargar, maravilloso, y esa carta que podéis venderla, ya veis, el corazón de Bel, ya sabéis lo que era, más 3 de AP, luego, después de cada 5 minutos, AP, precisión, bueno, está bueno, ya lo sabemos. Y esa cartita la podemos vender y 10 milloncitos, eso es lo primero que ya podemos recoger. Vale, perfecto. Oportunidad de obtener materiales de mejora, perfecto. Consigue este cofre todos los días para hacerte más fuerte. Ya veis, hasta el 6 de febrero. Tiempo de juego, podemos coger hasta 6 por día, ¿vale? 6 por día. Ya ves que va a ser 30, 60 y 90, 1, 30, 2 al 60 y 3 al 90, con lo cual 6 por día. Y esos cofres, pues, pues podemos obtener distorsión, algún fragmento, anillos, tundra, polvos, capras, bueno, fragmentos, consejos, algún fallo y demás. O sea que, 6 por día, si es conectado por lo menos 90 minutos. Perfecto. Consejo especial. Muy bien. Hasta el 23 de enero, 23 de enero. Reclame recompensas diarias del desafío. Simplemente jugando a iniciar sesión, ya lo veis, nota de vals, fallo de 50. Perfecto, buena de por familia y se requiere evento, nota de vals, que es buena del vals, ¿no? El NPC, asegurarte mantenerlo en tu inventario. Perfecto, vale. Hay que mantenerse el inventario para que luego 30 minutos, 60 minutos, pues nos den también algunos fallos más y consejos de seguridad. O sea, también, todos los días se reinicia, perfecto, o sea que, a ver aquí a este NPC, complementando, hablando con él. Pues, fallo 80, consejo de destino, de memoria, perfecto. O sea que, hay que ir a verlo y aprovechar. Bueno, la Black Star, Black Star en TED, que ya la tenemos, tenemos que tener en cuenta, tenéis que tener en cuenta algunos de los requisitos que tenéis que cumplir para ya tenerla para recoger, ¿vale? La recompensa está para recoger. Uno de ellos, alcanzar el nivel 61 y el que la vaya a coger ya tenga el 61, porque a lo mejor alguno ya tenéis el 61 y la queréis coger con un personaje que tenga el nivel 56. No os va a salir para recoger. Nivel 61, ¿vale? Y luego, alguno de estos requisitos, con uno suficiente, o completar la línea de misiones principal simplificada, yo creo que a estas alturas, completar la línea de misiones principal hasta media, o completar la línea de misiones principal de la Tierra del Alba. Cualquiera de estas tres. Alcanzar el nivel 61 y cualquiera de estas tres. Dicen, no, pues yo sí, pues con un nivel 61 lo vas a coger. Aunque hayáis completado alguna de estas tres, si vais con un nivel 56, 58 o 60, no te va a salir para recoger. Recogerlo con un nivel 61 y luego ya la opción, como ya sabéis, principal, despertar, secundaria o, si queréis, el origen de tenue de hambre oscura, que nos dan 10, que es fallos. ¿Vale? Evento de origen de hambre oscura aumenta la posibilidad de mejora hasta más 300 en fallitos. Pues ya cada uno, ya lo veis, con un fallito tal, va subiendo y podéis aumentarlo ahí. Ya cada uno que elija lo que más le puede interesar. ¿Qué tenemos? Oportunidad de conseguir piedras de capras. Perfecto para el PBB. Hasta el 24 de enero, que va a ser el próximo mantenimiento. 24 de enero, ya lo anticipamos y lo dijimos el otro día. Muy bien. Mientras derrotas, monstruos. Esa posibilidad de que te caiga más polvo de espíritu. Rico, rico, muy bien, sabroso, maravilloso. Y hay una misión semanal, la misión semanal de Liana y obtenemos más. O sea que hay esa, hay que la de Liana y matar a los bichos, básicamente, o matar a los bichos. O trena, perfecto. El aliento de hada. Cualquiera de las cosas y nos dan también polvo de espíritu. Muy bien. Perfecto. Puedes comenzar y completar esta misión a partir de las 12 del día 11. Con lo cual, se empezaría semanalmente. Esta de Liana es semanalmente. ¿De acuerdo? Pero luego nos puede caer más polvo de espíritu. O sea que buena manera también de acompañar ese grindeo. Qué rico, sabroso nos dan. Ya se acerca mi nivel 63, que ya toca. Experiencia de combate, mil. Mil experiencias de combate. Cien tasa de caída de objetos. 200% de habilidad y profesiones 100%. Maravilloso. Esto lo tendremos esta semana, hasta el 17 de enero. Maravilloso esta semana, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Hay que aprovecharla más que nunca. Bendiciones desde Cama Silvia. Bendición eterna. Ahí tenemos ese evento. ¿Vale? Hasta el 24. Pues puede salirnos este pequeño arbolito. En las las de lintero. Tranquilamente, por aquí está el arbolito. Estamos ahí. Gastamos tres de energía. ¿Vale? Y, pues, ricamente sabrosote, pues nos dan recuperación de energía más dos. Tasa de caída, 20%. La capacidad de la mercado central, 4.000. También la transacción, límite de la transacción que se emplea, son más 100. Y el límite de peso de transporte y almacenamiento, más 1.500. O sea que, hay que aprovecharlo. ¿Vale? Dos horitas de este pequeño bufo. Y cuando lo tengáis, pues, a cogerlo. A cogerlo, que está muy bien. Yo, vamos. Hay que cogerlo con todo lo que se pueda. Vamos a ver. Una bolsa de fortuna en Dark Reef. Dark Reef. Bueno, vale. Perfecto. Evento. La bolsa de fortuna de alguien. Bien. Dándola bienvenida. Pues bien. La bolsa de fortuna de alguien, yo tengo varias recompensas según una probabilidad determinada. Hay que abrir esa bolsa, derrotando a un jefe. De, bueno, pues, perfecto. Y esa bolsa, hay posibilidad que nos da, bueno, memory fragment, puede ser. Pero bueno, también hay lingotitos y pluma, que también interesa. Plumita. Y el dinerito de estos es para intercambiarlo. Perfecto el sobre ese. Vale. Maravilloso. Cositas buenas. Acciones sobre el uso normal de artículos. ¿Os acordáis hace unos días, semanas, que hablaba, de hecho hubo un parón por mantenimiento todo el tema de un obujo, error, por el tema de los lingotes, que estaban en inspección 10 jugadores de Asia, pues bueno, pues le metieron, la han metido ya, después de comprobar y ver la anomalía y aprovecharse de ese error o meter ese error. Por, pues, cuentas restringidas, en los cuales estos 10 aventureros, pues, de momento, no, vamos, con esta cuenta no. No pueden jugar con su cuenta, ¿vale? Permaban. Van permanente en sus cuentas. Perfecto. Vamos a entrar en la actualización, aunque, bueno, mucho es de lo que ya hemos hablado ahora mismo, muchos informan del tema. Por un lado, nos dan un boleto de personaje de temporada. Nos dan un boleto de personaje de temporada, lo sabéis. Podemos tener 5 máximo, ¿de acuerdo? Un boleto de personaje de temporada. De momento tenemos máximo personajes 31. Si tenéis menos, podéis utilizarlo y demás. Si no, ese boleto se quedará ahí almacenado hasta que amplíen o demás. Bien, materiales de mejora exclusivos de la temporada unificados. Se han unificado las piedras. Perfecto. Vale. Aumentó la tasa de caída de la piedra negra llena del tiempo en un 60% en cada zona de monstruos. Vale. Perfecto. Vale. Esta la unificaron, las tres piedras tubalas, y a la vez, pues, aumentaron la tasa de caída. Perfecto. Evidentemente se modificó el intercambio de accesorios por esa piedra. Vale. Aquí lo ajustan, todo el tema de equipo tubalas, las piedras esas, que me parece muy bien. Que, en verdad, el precio ya habían bajado, ya no valían nada. Al final, bueno, pues, lo unifican y ya ponen un poco ajuste según el accesorio que necesite según el equipo. Perfecto. Y las mejoras garantizadas, Pritubala, Duo, pues, lo que necesitamos, cantidad requerida y la disminución de la durabilidad. Ajustes con eso. Corazón de Bell, 56, como se mencionó, ya lo sabemos. Nos dan esos ítems que lo acabamos de... Aquí lo confirman. Perfecto. Y el desafío de Blackstar, que lo acabamos de ver en ese artículo. Qué importante que lo cojáis con presa con la 61 y que hayáis hecho alguna de estas tres requisitos. ¿Vale? Y elijáis, elijáis. Tiene que ser así. Muy bien. Evidentemente, no se pueden registrar en el mercado central. Era evidente. Y solo los personajes normales pueden abrir la caja que luego reclame. Y la caja, bueno, o el origen tenue. Perfecto. ¿Vale? Es así. Más adelante se agarró un método para intercambiar el equipo Blackstar T. Lo obtenido mediante el método anterior. Vale. Obtenido mediante el método anterior, tiene las siguientes características. Se puede mejorar, pero no se puede registrar en el mercado central. Incluso si se mejora a nivel Peng. Eso lo teníamos claro. Más adelante se agregará un método para intercambiar un equipo Blackstar T. Obtenido mediante el método anterior por un arma Gord. De valor equivalente. ¿Vale? Para que lo tengáis claro. De momento. Vale. Perfecto. De momento por Gord. Ese arma hay que aguantar. Algunos arreglos. ¿Vale? No son de todos los personajes. Berserker. Archer. ¿Vale? Algo del PvE. Perdón. El Berserker. Un par de habilidades que no se estaban haciendo bien. Y no eran todos la Guardiana. Pues sucesión a un ajuste también en PvE. A unos combos y demás. Maegu. PvE. También que hubo algunos problemitas y ajustes. Mejor. Se mejoraron los iconos de disolvente, ropa de manos, que está muy guapo. El de recolección y el de entrenador. El de Doman. Muy guapos. Y el disolvente, bueno, pone solvente de metales, pero bueno, es disolvente. Perfecto. Muy guapo. Mucho mejor. Está muy guapo los trajes. La ropa de recolector. La de manos, ¿eh? La de manos. Y la de entrenador. Muy guapo. Deberán de retocar algunos más. Muy guapo. Y es disolvente. Me gusta esto. Estas cositas así me gustan más. Este tipo de... Ya sé que a lo mejor es una bobería, pero a mí me gusta que retoquen los dibujos, los iconos. En muchas cositas que son muy simples y se pueden hacer cosas guapas y más llamativas. Bien, se eliminaron ciertos materiales utilizados para crear accesorios, ¿vale? Ya lo sabéis. Se eliminaron. Si lo tenéis algo, pues seguramente no. En vuestro correo tenéis algo de plata. ¿Ok? Al eliminarse o lo mandan a plata, que en mi caso ya lo he comprobado. Os estoy poniendo habitualmente códigos. Por cierto, hablando de lo de plata y tal, ya que estábais a mirar el último código. No se os vaya al pasar. Aparte de siempre en la pestaña de la comunidad, que si sigáis el canal, pues tenéis esta pestañita. Y codiguito. Codiguito que paséis, ¿vale? Que os tocado con unos días y luego pasa lo que pasa. Igual que muchos de los anteriores, que ya hemos avisado días anteriores, que los pusierais para no caducar. Porque caducaban hoy. ¿Vale? Pásaros por ahí. El tema de la tasa de aparición de equipo de Boreca. Bueno, equipo. Joyería. Collar, cinturón, pendiente y anillo. Y también del pendiente de Tundra. Ya veis que la tasa de caída... Ahí ha habido cambios. Tasa de caída de Boreca más tasa de caída de la mirada del espectro. Bueno. Pues se cambió la tasa de aparición. Bueno. Vale. Se agregó pendiente Tundra. Vale. 1,5. Bueno. Así. 1,25. Es normal. Siempre están con eso. Se cambió la joya de ilusión y pendiente de Boreca como resultado de las siguientes recetas. ¿Vale? También se cambió eso. Algunos cambios. Los siguientes se aplicó durante el mantenimiento de... El tema del sello antiguo. Vale. Fragmento rojo. Fragmento negro. Vale. Se eliminaron también aquí cuatro elementos que se distribuyeron los elementos completos. Sí. El tema de esto ya lo habían dicho. Se agregó AP adicional contra monstruos más siete al efecto de tres conjuntos de armadura de origen dormido. Vale. Tema de monstruos. Se agregó el siguiente elemento como recompensa que se puede obtener al derrotar. ¿Vale? A Faru. Piedra negra llena de tres... Bueno. De tres a cinco. Llena de tiempo. Bueno. 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 Es un poquito en el mar de silencio. De modo que antes de volver a entrar al mar el rango de detección se duplica. Vale. Aquí también se ha modificado. Se mejoró la usabilidad de Big Shook. Vale. Las ideas se pueden utilizar en sucesión. Se modificó la resistencia requerida. Perfecto. Y los... El tema de los barcos. Perfecto. La vida disponible. Pues se ha modificado. Irá mucho mejor. O sea que... Muy bien. Se modificó la resistencia requerida. O sea que... La vida es de 65 a 10. Aún más reglo de NPC. Fondo y sonido. Evidentemente se cambió la ubicación. De mercado negro. Patricio en algunas ciudades. Bueno. Se modificó para permitir el uso de saludar. Patricio en algunas ciudades. Vale. Interfaz. Entra de texto. Confirmación de elementos. Vale. Se mejoró el texto de botón que el inferior. De usuario de mail. Vale. No pasa nada. Se mejoró la terminación intermitente del juego en el mapa mundial. Cuando se usa la opción 4K. Bueno. Y algunas correcciones de animación. Con algunos trajes que siempre hay. Lo sabéis. Textos. Equipo. A una casa a lo mejor que no está bien. Algún problema tipográfico. Iconos. Algún contador. Aquí pone que el icono contador de recolección de la basura. Bueno. Ya te digo que son soluciones y problemas pequeñitos que siempre, bueno, pues surgen y que se van arreglando. Tema de interfaz, alguna descripción pues incorrecta. Es normal. Eso es normal. Hasta aquí lo grosso modo. Pero, ¿qué más? Como ya sabéis muchos, pues hemos conseguido ser partner en Black Desert Consola. Y, bueno, hoy haré directo en un rato. Mañana haré directo. Semana que viene haremos directos. Pero, bueno, en este caso, pues los partners están haciendo algunos directos y están facilitando ciertos regalos para ofrecer a los aventureros que estén en el directo. En este caso, pues, bueno, yo he comentado que el viernes, que es cuando puedo estar más tranquilo porque hoy estaré un ratito. Mañana otro ratito. Pero el viernes yo creo que puedo estar hasta más extensible y puedo estar más tranquilo, no pendiente del reloj. Y, en principio, el viernes haremos directo los aeros habituales. Que será en la mañana, mediodía, N.A.S.A. Y en la tarde, aquí en Europa, ¿vale? A partir de las 4 horas, Canaria, 5, Península, 5, Madrid. Y el resto, bueno, vuestras horas. Si son a las 8, a las 10, a las 12, más o menos, echar a las cuentas, ¿no? La habitual. Entonces, hay otros compañeros también que lo van a hacer. Hace un clic en el icono de Twitch o YouTube. Y ya sabéis que, bueno, debe ser lo único que hace en YouTube. ¿Vale? Lo deman en Twitch y, vale, en YouTube. Para los espectadores de los creadores de contenido, una oportunidad de obtener, pues, caja de dosis de bendiciones, caja de secretos oasis por 5, bendición de dragón por 3. Para obtener todos los artículos enumerados anteriormente, al utilizar el cupón, el cual, los cupones que se den hasta el 31. En principio, el método de distribución variará. Y en mi caso, os lo digo ya, dará unos cupones. Entonces, he hablado para que se pueda mandar, tanto con Europa como INEA, gracias a NICS, seguidor del canal. Estamos en el número que me den. En el cupones 3. Si vosotros entréis en el directo, pues, os determinaremos un número, ¿vale? El cual, y estaré poniendo el mismo libreta, lo ponemos ahí. Y en el chat, lo voy a poner aquí abajito ahora, con poner, aunque ya hablaremos hoy, hablaremos mañana y en el mismo directo, con poner TOR, sorteo dos puntos, y vuestro nombre de familia, vuestro nombre de familia. Y a continuación, si sois de N.A. o de Europa, iremos, iremos tomando nota. La libretilla, tranquilamente, iremos tomando nota, asignaremos un número bien claro y luego podremos cámara, por supuesto, con la aplicación del móvil, bien clara, pa, 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 me lo ponemos, pum, y el número que salga, ¿vale? Asignaremos un número de todos los que salgan por aquí, de los 5 amigos que se pasan por aquí, y el número que salga. Si es de Europa, mandaré mensaje privado a nombre de familia que me habéis dicho, desde el juego. Y si es alguno de N.A. que me hace muy feliz que al final de N.A., pues el amigo N.A. lo mandará a vuestro mensaje privado al juego, ¿vale? Ahí en N.A., ¿ok? Tal que así. No sé los códigos, ni cuántos son, ni nada, pero bueno, 1, 2, 3, lo que sean, pues, X tiempo, estaremos haciéndolo así. ¿Vale? Tal que así. No creo que... Yo creo que es una buena opción, y sobre todo la oportunidad que AmigoNix, pues, me eche una manita para estas cositas, que ojalá a futuro se puedan venir más, 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 más regalos, cuanto más, mejor, ¿no? Que para eso estamos aquí. Regalitos, regalitos. Y sobre todo la oportunidad, vuelvo a decirlo, no quiero ser, si me parece muy repetitivo, pero no solo de Europa, que también, pues, podamos, pueda caer alguien de N.A., que me hace mucha ilusión tener ese abanico de jugadores hispanohablantes, ¿vale? Hasta aquí las notas del 10 de enero. Actualización, novedades, evento, como siempre digo, disfrutar, mucha salud para vosotros y vuestras familias. Nos vemos en los siguientes vídeos, siguientes directos. Gracias por apoyarme, gracias por todo lo que aportáis, comentarios, opiniones, información, resolver dudas a muchos de los aventuras que se pasan, críticas también, ¿qué más? Todo lo que aportáis, cuando os enteráis de un código, lo ponéis en el Discord, gracias a todos de verdad, cuando os enteráis de algo, lo mandáis por privado, y al final todo suma, y es de agradecer en este juego que tanto nos entretiene y tanto nos gusta. Y en consola, como siempre digo, resistencia, video, consola. Un abrazo, adiós, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!